Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy quiero invitarte para que si aún no te suscribes a este canal, pues con toda libertad vayas al botón que dice suscribirse y pícale, pícale. Ok, el día de hoy quiero grabarte un ASMR de lectura, que, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a hacer una lectura que espero que te resulte muy relajante. Estaré como intentando hacer un film inaudible, aunque no sé qué tan bien me salga. Quiero aprovechar que es de noche y se supone que no debe haber mucho ruido, pero la verdad es que ahorita están unos perros ladrando. Como pueden ver así, de verdad es que no entiendo, es que me tengo que desvelar para hacer estos videos, para que los perros se les ha toren ladrar. Justo en la hora que está grabando, chicos, pero en verdad que así lo voy a dejar. Quiero leer parte de la Biblia, ahí en Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que se encuentra al final. Es el último libro de la Biblia y en verdad contiene algunos pasajes que pueden ser difíciles de entender. Porque ciertamente relatan cosas que ya pasaron, pero también cosas que sucederán algún día. En una ocasión mi esposo se dedicó a hacer un estudio exhaustivo, creo que se dice exhaustivo, exhaustivo de este libro. El libro duró varios meses, si no es que un año completo. Y leyendo este libro, analizando así muchas cosas. Y al final pues aprendió, gracias a Dios, mucho. Al lo cual, si me preguntó de algún pasaje de Apocalipsis, pues él me... O sea, si tú le quieres preguntar algo, él te va a poder dar una respuesta. Obviamente no digo que es los zapatos, pero está en conocimiento del libro. Así que quiero leerte el capítulo 3, donde dice lo siguiente. Escribe el ángel de la iglesia, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en San Luis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que me hiciera será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi padre. Y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. El que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Yo conozco aquí. He puesto delante de ti una puerta abierta. La cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. A los que dicen ser judíos. Y no lo son. Sino que mienden. He aquí. Yo haré que vengan y se postren a tus pies. Y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén. La cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. El que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe el ángel de la iglesia en la audiencia. Y aquí el amén. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o fueses caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. Para que veas. Yo reprendo el castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído o diga lo que el espíritu dice a las iglesias. Bueno. Esto es el capítulo 3 del Apocalipsis. Una actura que alguien le estaba hablando a las diferentes iglesias en aquel tiempo. Y podemos ver que hay unas palabras muy duras. Que hoy también aplican para nosotros. Así que ojalá este video te haya servido.